Música Música Tú practicando con el chaco Música Música Me grita de mis pesares Otro de papel volando Me grita de mis pesares Otro de papel volando A todos diles que sí Pero no le digas cuando Si me dijiste a mí Por eso vivo penando Claro que sí Cuérdate para el sonido Que no hay como la alegría ¡Aquí va! ¡Oye, oye! ¡Saludos a la policía! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gracias!